Son extremadamente amables y muy amistosos, tienen una enorme capacidad de afecto y rebosan de cariño, y si lo adoptas y le das un hogar, créeme que te van a agradecer para toda la vida. Además suelen ser muy inteligentes y no tienen casi problemas a la hora de ser educados, tengan la edad que tengan, tratarán de complacer a su dueño en todo, estoy hablando del perro mestizo. Si estás pensando en adoptar un perro mestizo, quédate a ver este video, y sobre todo a que te decidas si es mejor adoptar o comprar, ya que los perros mestizos no tienen ninguna desventaja demostrada frente a los perros de raza, sino al contrario, tienen muchas más ventajas. Así que solo te pido que te quedes a ver este video hasta el final, y sin más preámbulo, pues comencemos. Historia y origen El origen del mestizo se remonta al origen del perro, la primera raza de perro fue el mestizo, aunque no es una raza en sí. Debido al cruce de distintas razas del lobo o especie semejante para mejorar sus habilidades para la caza, actualmente hay mestizos considerados de raza, como el bíbul, mezcla entre el bígul y el bulldog. ¿Qué es un perro mestizo? Se denomina perro mestizo al perro sin pedigrí, cuya ascendencia es generalmente desconocida, que tiene características de dos o más tipos de raza, o es descendencia de población de perros callejeros. Generalmente, el perro mestizo es un perro de la calle, y los cruces se producen entre ejemplares que se valen por sí mismos, inteligentes, fuertes y diestros en ganarse la vida, la comida y el apareamiento. Heredan a sus crías estas anteriores características. Aspecto El aspecto de un mestizo depende de sus padres, caracteres y probabilidades, partiendo de que un gen es un fragmento de ADN que origina una característica heredable. El genotipo es la información que lleva un individuo en sus genes, y el fenotipo las características que se pueden ver a simple vista. Lo que quiero decir, es que el aspecto de nuestro mestizo va a depender de cómo eran sus padres, es decir, que va a heredar las características físicas de sus padres. Mestizos Veamos algunas variedades del perro mestizo Mestizos Mestizos pequeños Los mestizos pequeños pueden medir hasta 30 centímetros, su peso ronda los 15 kilogramos, su capa puede ser de cualquier color. Mestizos medianos Los mestizos medianos miden entre 30 y 40 centímetros de altura, pueden pesar entre 15 y 25 kilogramos, la capa de los mestizos medianos puede ser de cualquier color. Mestizos grandes Los mestizos grandes miden entre 40 y 60 centímetros, pueden pesar entre 25 y 45 kilogramos, la capa de los mestizos grandes puede ser de cualquier color. Mestizos gigantes La altura a la cruz del mestizo gigante es más de 60 centímetros, pueden pesar más de 45 kilogramos, la capa de los mestizos gigantes, la capa de los mestizos grandes, puede ser de cualquier color. Cuidados Es aconsejable el cepillado casi diario para los de pelo largo y un baño mensual como mínimo, los que tienen el pelo medio, cepillalo 3 veces a la semana y los del pelo corto, un cepillado a la semana. Comportamiento y carácter Su comportamiento Obedecerá a sus genes y sobre todo de la educación que se le dé, pueden ser muy nerviosos o muy tranquilos, pero teniendo en cuenta que todos los perros pequeños suelen estar llenos de energía, el mestizo no se quedará atrás, Por lo tanto, se debe cumplir sus necesidades de ejercicio, algo muy importante en la vida de un perro, es la educación y se le debe enseñar desde el principio, la educación que reciba de cachorro le marcará por el resto de su vida. Salud En este aspecto, aunque hay un poco de discusión, se dice que los perros mestizos viven más años que los perros de raza. La variabilidad genética de los perros mestizos es mucho mayor, haciendo que no sea tan probable que transmitan indefinidamente problemas genéticos a sus cachorros, y por lo tanto, desarrollen menos enfermedades del índole genética, muchas veces relacionadas íntimamente con algunas razas. Sin embargo, necesitan cubrir sus planes de vacunación y desparasitación, tus revisiones veterinarias, etc. Esto hará que tengamos un perro mestizo sano que nos acompañe durante muchos años. Educación La conducta de los perros de raza pura tiende a ser más predecible, lo cierto es que si tienes un perro mestizo o de raza mixta, no hay motivo para refutar esta opción y adiestrarlo desde cachorro. Para entrenar a un perro mestizo es importante tener en cuenta su tamaño, su nivel de energía y su esperanza de vida aproximada, así como la edad actual de tu mascota. Cuando más pequeño de edad sea, más tiempo tendrás para asimilar conceptos y por tanto, más acciones podrá aprender ese perrito. La educación que reciba tu perro desde cachorro le marcará el resto de su vida, aunque eso no implica que tu mejor amigo siga aprendiendo cada día más. A la hora de comprender el buen comportamiento de un perro, es esencial construir una educación desde cachorro. Recuerda, socialízalo con perros y personas. Beneficios de tener un perro mestizo Estos perros son mejores en muchos aspectos a los de raza o pedigree, primero que nada porque son muy buenos con sus dueños, generalmente se muestran muy agradecidos por todos los cuidados y serán los perros más fieles que nunca hayas visto, así como también muy buenos guardianes. Veamos las 7 razones o beneficios para adoptar un perro mestizo. Número 1 Estás salvando una vida. Cuando adoptas un perro, le estás dando una segunda oportunidad de vida. La mayoría de estos perros tienen un pasado muy triste, ya sea porque eran maltratados, fueron abandonados o lo rescataron a punto de morir. Número 2 Dejas de fomentar la compra y crianza indiscriminada. Cuando adoptas un perro mestizo, ayudas a reducir el comercio de la crianza informal de perros. Número 3 Número 3 Es un perro 100% único. Todos los perros son diferentes, pero cuando adoptas un perro mestizo, tienes un ejemplar único e irrepetible. Número 4 No importa cómo es o de dónde venga, si lo que quieres es un amigo incondicional y un gran compañero. Número 5 Con los perros mestizos no gastarías mucho. La mayoría de las adopciones son completamente gratuitas y en algunas únicamente te piden una cuota de recuperación por las vacunas, esterilización y algún que otro cuidado que haya tenido el perro. Número 6 Los perros mestizos suelen ser muy fuertes, casi no se enferman. Además, pueden llegar a vivir muchos años. Número 7 Comen todo tipo de alimento, no tienen problema de pelaje ni de degeneración por consaguinidad. Número 7 En el planeta, hay millones de perros en el mundo que necesitan comida y un hogar. Perros que necesitan de un dueño que les dé amor y alegrías. En mi opinión, es mejor adoptar, ya que de esta forma le estás cambiando la vida a estos animalitos. Aún no te vayas, te voy a pedir un favor. Y es que te dirijas a mi canal de YouTube, luego de ello le des a comunidad. Ahí encontrarás una encuesta en la cual puedes votar por cuál contenido quieres ver en este canal. Recuerda que tú eres el que decides qué tipo de videos subo a este canal de YouTube. También me puedes hacer el favor de suscribirte, así no te perderás de ningún otro video como estos. Sería de mi agrado que compartieras este video con tus amigos. Espero que les haya gustado y si es así regala un pulgar arriba. Suscríbete a este canal para seguir viendo este tipo de videos. Mis redes sociales como Facebook están abajo en la descripción del video si quieres contactarme. Activa la campanita para estar al tanto de los videos que suba. Si quieres que te mande un saludo en un video, compártelo en Facebook. Yo voy a mirar las personas que compartieron el video a Facebook y les mandaré el saludo. Y nos vemos en un próximo video. Hasta luego. ¡Gracias!